Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un video sobre la parte de la obra de Colombia. Colombia es un país muy hermoso, ustedes lo saben. Sin embargo, yo soy una empresa tan sincera que admito que es un super país, pero admito también que hay defectos y estoy siempre para contarlos con mucha sinceridad en mis videos, a pesar de los insultos que voy a tener, no importa. Resumiendo rápido, a todos les recomiendo venir a Colombia a trabajar o a trabajar en el mundo. Es una linda oportunidad de trabajar en otro país, sin embargo, no todo es lindo y voy a contar seis cosas negativas para extranjeros o colombianos trabajar en Colombia. Aunque, claro, es un país muy hermoso, con gente muy buena, pero a veces hay cosas malas en el trabajo como en todos los países. Bueno, vamos a ver esas seis cosas. Primer punto negativo, los sueldos. Los colombianos trabajan mucho, son muy trabajadores, sin embargo, a veces muchos trabajan 50 horas semanales para ganar qué? Nada o no suficiente para tener una vida normal. Bueno, normal, digo que hagan a veces sus lujos. Pues sí, hay sueldos que son muy chiquitos, chiquitos, que el sueldo mínimo aquí son como 700 mil pesos, lo que vale más o menos a menos de 300 euros, que vale como 200 euros, lo que es muy chiquito. Y entonces eso es como triste. Obviamente, felizmente nunca hay trabajo, trabajado en Colombia no ganando tan poquito, pero me parece así triste esa realidad que uno trabaje tanto para recibir nada. Aparte de eso, hay trabajos que no dan pensión y salud y otros trabajos que no pagan las horas extras. Entonces uno va a hacer más horas, pero ganar un sueldo pequeño. Entonces, eso sería el punto negativo número uno. Vamos a ver el segundo. Punto número dos, que va relacionado con el número uno. Pues lo decía, pero lo vuelvo a decir, es que los colombianos son súper, pero mega trabajadores. Te trabajan 50 horas semanales, 60. Te se la pasan a veces en el transporte 50 horas y trabajan tanto y no tienen vida. Pero igual lo hacen porque son berracos, son guerreros. Bueno, obviamente que no todos, como en todos los países, hay gente que va a ir muy conchuda, como dicen aquí en Colombia. O sea, floja. Pero bueno, no estamos hablando de floja, estamos hablando de los guerreros o las guerreras que trabajan harto. Entonces, si el colombiano en general, hombre y mujer, cuando digo el colombiano, no quiero ser machista, pero hablo de la gente colombiana, bueno, mejor, la gente colombiana, así suena femenino, pues trabajan harto y demasiado. En mi país, por ejemplo, son 35 horas semanales. Lo que para ustedes serían, bueno, los colombianos, los colombianos como al mundo, pero para los colombianos 35 horas sería medio tiempo. Ay, ¿qué? Es la mitad de mi trabajo. Pero en realidad sería, ush, ¿pero qué? 35 horas ya es suficiente para agotarme. Punto número 3 es que madrugan harto los colombianos, que sea los estudiantes o los trabajadores, pues se levantan la mayoría a las 5 o a las 4, y para ellos a las 4 es normal. En mi país el 4 es el panadero, no sé, pero a las 4 trabajar, o sea, despertar tan temprano para trabajar, o sea, no hay vida, bueno, sí hay vida, pero hay sueño, dormir es importante, la salud, por favor. Entonces, sí, el colombiano en general madruga hartísimo y conocen más la madrugada que la noche cierra a veces. Por eso que también es un país que, digamos, los restaurantes y todo cierran temprano, no es como en España que un restaurante cierra a las 10 de la noche, bueno, a las 10 de la noche, perdón, a las 2 de la mañana. Bueno, entonces, sí, el colombiano, sí, en general es muy madrugador y eso es lo que yo odio, yo odio madrugar. Para mí levantarse a las 7 es madrugar, para un colombiano levantarse a las 7 es ¡wush! Vas a dormir todo el día, pero no. En francés sí, las horas de felicidad son más a las 8, aquí es más como a las 7, 6, o estoy en los colegios a las 6, cosas así, entonces, es como súper, súper temprano, el colombiano es muy madrugador. Bueno, punto número 5, que, perdón, 4, que solo es para Bogotá, número 4, el transporte. Bueno, solo para Bogotá, tal vez Medellín, aunque no sé, no conozco mucha gente de Medellín o tal vez Cali, pero tampoco conozco mucha gente de Cali, pero el punto número 4 es que el colombiano, en Bogotá sobre todo, se transporta durante horas para ir al trabajo. O sea, a veces una hora, bueno, una hora, pero ellos nada, dos horas. En dos horas, en Francia es una distancia casi de mi ciudad a París, que son 300 y algo de kilómetros. Es decir, el colombiano se la pasa en el transporte, que se llama el Transmineño en Bogotá, bueno, el colombiano otra vez generalizando, porque no todas las ciudades son así, pero en la capital, que tiene casi 10 millones de habitantes de Bogotá, pues mucho transporte, muchas horas, dos horas, puede ser dos horas y media, algunos vienen tan lejos que yo, ¡wish! ¿pero cómo soportar eso? Bueno, si fuera dos horas y ya, listo, pero son dos horas la ida, dos horas la vuelta, toda la semana, y eso que trabajan mucho y estudian a veces al mismo tiempo, al final pues, no sé cómo hacen para ser tan, 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 buceros, bueno, tengo otro adjetivo, pero se la pasan mucho en el transporte. Punto número 5, esta vez sí, este es el 5, es que, bueno, eso no me concierne para nada, pero en general, las personas en Bogotá, bueno, para trabajar en Colombia, no en Bogotá, las empresas quieren gente joven con experiencia, quieren gente de 25 años con ya 5 años de experiencia, pero, ¡qué bobada! y si son jóvenes, ¿cómo van a tener la experiencia? En la empresa, obviamente, que también la experiencia, la experiencia es importante, pero muchos terminan la maestría o la licenciatura, bueno, el pregrado quiere decir, y ya, de una vez que encuentran el trabajo, en Colombia son más de, bueno, no tiene experiencia, pues no la necesitamos, pero, ¿cómo carajo? una persona va a tener experiencia, si acaba de graduarse y además quiere un joven, entonces, ¿pa' qué? entonces, sí, ese sería el número 5, pero que no me concerné para nada y concerné más a los jóvenes, a mis estudiantes, por ejemplo. Punto número 6, las personas que te quieren humillar y que se hacen creer de lo mejor, de lo mejor, cuando son de lo peor, de lo peor. Bueno, eso puede existir en muchos países, pero me parece que Colombia es más que en mi país, Francia, entonces, voy a contar, por ejemplos, ejemplos, bueno, que pena ser redudante, y entonces voy a empezar, por ejemplo, por ejemplo, cuando yo trabajaba en un colegio en Colombia, pasa más en los colegios, que hay gente que se cree de las, de lo mejor, bueno, no solo en colegios, en universidades, universidades de Colombia es más tranquilo, pero tenía un colegio, trabajaba en un colegio en Chía, cerca de Bogotá, y había un jefe de los profes que decía, bueno, te hacía una caraboa cuando te hablaba de su vida, pero... Es que yo estudié en Estados Unidos, yo hablo perfectamente francés e inglés, tengo dos maestrías en Estados Unidos, o sea, te hablaba de su vida y uno... Pero, ¿para qué me cuenta su vida y mierda? Bueno, qué pena por estas groserías, pero sí, el man se creía de lo mejor, de lo mejor, o sea, del putas, como a veces dicen, se creía que era el dios de la arena cuando no era nada, y entonces este que se hacía creer el mejor de lo mejor, ni hablaba bien mi idioma, o sea, que tenía un nivel B1 por ahí, o sea, ni el nivel ni tan elevado, y él me quería humillar, a veces como hacer creer, bueno, tengo más diplomas que tú, y él hablaba con mis estudiantes y decía, bueno, yo hablo perfecto francés, cuando no hablan nada, bueno, tampoco lo iba a decir a mis alumnos. Bueno, entonces sí, eso fue, por ejemplo, una experiencia en un colegio, actualmente estoy trabajando en una universidad, entonces es mucho más tranquilo, y también en la alianza francesa, que es más tranquilo, pero en colegios, por ejemplo, y me contaron otros amigos, que no sé, en colegios, o jefes, o lo que sea, a veces les gusta como humillar, como, bueno, soy el jefe, tienes que hacer todo lo que te pida, y la gente, a veces, felizmente, se ponen más rebeldes, pero a veces, me parece que, lastimosamente, el colombiano en general es un poco, depende, es grosero lo que decir, pero sumiso, no todos, pero que muchos colombianos dejan demasiado a sus jefes tratarlos mal, ¿no? O sea, es tu jefe, listo, pero nadie tiene que humillarte, una orden es una cosa, humillarte es otra cosa. Bueno, es decir, me parece que en Colombia hay muchos jefes que, por ser jefes, creen que pueden hacer lo que quieran, no, un jefe es el que te da órdenes, pero órdenes que sirvan para algo, no para molestarte de la vida, entonces sí, eso sería como la número 6, tengo muchas anécdotas, pero por lo menos conté la de este loco, que estaba en mi colegio, que me cuido este colegio, porque este colegio estaba muy loco, que todos tenían que tener un uniforme, las mujeres tenían un uniforme de los años 50, con una falda grande de Escocia, toda rara, bueno, y los dueños de este colegio, por ser los jefes, se crean como, se hacen caras como, como en la edad media, ven Titanic, la película Titanic, con esta nación, o sea, no, hay gente que te quiere humillar y que se cree de lo mejor, cuando son bruticos y no tienen nada, y como uno dice, el que menos tiene, menos habla, menos tiene, más habla, y el que más tiene, menos habla. Bueno, esos fueron los 6 puntos negativos para trabajar en Colombia, pero otra vez, les recomiendo a todos trabajar en Colombia, siempre es muy chévere para vivir y para trabajar, aunque para trabajar no es tan rozado como para ver a la gente en la calle, la gente es chévere, todos son chéveres, pero en el trabajo a veces hay gente muy cansona, como en todas partes, ya, no más, entonces, que vengan todos a Colombia, que no se pongan bravos, porque critiquen un poquito, pero igual, estoy muy feliz de trabajar aquí, si no, no estaría aquí, pero sigo aquí porque me gusta, aunque hay cosas negativas, pero ahora no trabajo en un lugar donde hay gente muy mala conmigo, entonces eso es lo bueno, vivo feliz, y espero siga así, y espero que ustedes tengan una linda vida y un lindo día, chao.